Voy a explicar dónde y cómo funciona esta alarma. Se copia la carpeta de Experts, Indicators. Una vez copiado, abrimos MetaTrader. Y lo buscamos en el navegador. Clic y lo arrastramos a la gráfica para activarlo. A la hora de nombrarlo, cada vez que se coloca una alarma nueva, hay que ponerle un nombre diferente, ya que la que aparece siempre por defecto es MyLine1. Entonces, cada vez que se introduce una nueva, sobreescribirá sobre la anterior y no nos permitirá añadir y añadir diferentes. Así que, recomiendo poner cualquier nombre. El color de la línea, porque por defecto va a salir la anterior. Aquí colocaríamos el nombre del archivo sonoro que tiene que reproducir cada vez que alcance el nivel, el precio. Por ejemplo, yo coloco un nombre muy fácil a una canción para no tener que escribir el nombre completo. Y hacemos clic en aceptar. Por defecto nos la va a colocar en el nivel actual del precio. Entonces, ahora es cuando nosotros la movemos. Para editarla, el botón derecho y como una línea normal, la colocamos en el nivel de precio que deseemos. Por ejemplo aquí, un apunte importante. Para indicarle al MetaTrader cuál es la música que queremos que suene como alarma. Antes hay que ir a herramientas opciones, eventos, buscar alerta y aquí habremos establecido cuál va a ser la que por defecto queremos que suene. Si yo llame a la mía en este momento AAA, en la carpeta de alertas tendré que tener una música con ese mismo nombre. Es decir, en Sounds, que es donde va a buscar, por ejemplo, está aquí la llamada AAA. Pues entonces la localizaría aquí. Aquí está. Hago clic, acepto. Y ahora cada vez que suene, que se le envíe al MetaTrader una señal de aviso de que tiene que suena una alarma, sonará esa. Este video ha sido grabado para www.tradinglighted.com.